Hola papá Hola hijo, tenemos que hablar Dime amor, ¿cómo estás? Me dijeron que estás bien Que aún lloras para comer Que preguntas por mí Que te dicen que me fui Muy temprano a trabajar Que te vayas a jugar Que te han visto también Dibujar sin papel Mi rostro en la pared Mi mundo es esta prisión Donde nunca llega el sol Solo tu foto ilumina Con su luz la habitación Los barrotes son espinas Que acrecentan mi dolor Por estar lejos de vos Sé que lo que hice está mal Nunca deberás robar Te suplico que perdones El error de tu papá Pero si alguna otra vez Me falta al darte de comer Juro que lo vuelvo a hacer Aca el frío es brutal Mi dueña es la soledad Más mi error debo pagar Me destruye saber Que no te veré crecer Que otro firma hoy tu carnet Que tan solo te dejé Confieso que al soñar Me veo en libertad Pudiéndote abrazar También quiero agradecer Por esa bella mujer Que Dios puso en mi camino A tu mamá Que un ángel es Que en las noches se desvela Y lucha sola por tu bien Que es tu fuerza y tu sostén Hijo te pido perdón Pero tengo que colgar Debo volver a mi celda A pagar por lo que hice mal Pero si alguna otra vez Me falta al darte de comer Juro que lo vuelvo a hacer Una historia real Hijo te pido perdón Pero tengo que colgar Debo volver a mi celda A pagar por lo que hice mal Pero si alguna otra vez Me falta al darte de comer Juro que lo vuelvo a hacer